Regresamos, son las 7 de la mañana con 49 minutos. Te saludo con gusto mi estimado Miguel Ángel Zacarías Nicasio, pero antes Rita Zamora, el reporte de cómo va el percance vial ahí en el Morelos. Así es, nos dicen que fue un accidente en Morelos sin Antonio Madrazo, de poniente a oriente, es decir, de aquí para allá. Los vehículos participantes ya fueron retirados, eso generó el congestionamiento vehicular, pero pues ya parece que todo va fluyendo por la zona. Miguel, ¿cómo estás, señor Rocha? Buenos días, buenos días al auditorio, Rita Zamora. Buenos días. Ahorita que comentaban de los homicidios, sí, por alguna razón, y habría que ver de pronto luego, porque estas cifras se incrementan, hay picos y que de pronto coinciden con lo que es a nivel nacional. También a nivel nacional estaba escuchando que es uno de los, en septiembre es uno de los, no es más violento, pero sí uno de los más violentos del año. ¿Fue el segundo? Ayer lo comentaba. Este, y en Guanajuato, después de, estaba checando las cifras del, justamente del sistema, y este año es el único, bueno, todavía no son las, al 20, son de cada mes cuando se dan las cifras oficiales, o de alguna manera el informe oficial, este, no había superado la cifra de 300 en Guanajuato. Estaban los 200, ya había llegado a 299 en alguno de los meses, pero en este mes, en este mes de septiembre se superan los 300, y checaba las cifras del año pasado, desde mediados, no, abril del año pasado, este, se había bajado esa, esa cifra de, de, llegado a cifra, arriba de la cifra de 300, y después había estado en los 200, y, y bueno, pues esto, obviamente León, al ser el, el municipio, este, que normalmente reporta entre la tercera y cuarta parte de los, de los asesinatos, bueno, se está, se está ubicando en esos, en esos niveles, insisto, qué razones, qué razones hay, por qué, este, por qué este mes ocurrió eso, hubo un reacomodo, no, 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 no lo sabemos, este, pero se, se habla, pues, de esos, de esos picos, pero este de septiembre sí, sí fue el, por lo menos, bueno, a nivel, a nivel, a nivel león, a nivel nacional, a nivel, sí, a nivel león, y, este, digo, también a nivel nacional se hablaba ahí, y otra vez vino el pico, septiembre no se convierte en el más violento, pero sí en el segundo, y aquí en Guanajuato el pico fue todavía más alto, así es, y se vio como el mes más violento, así es, así es, bueno, se hacen todo el país, ¿por qué? Exacto, esa es una de las preguntas, qué, qué, qué es lo que pasa de pronto en estos momentos, y en varias regiones es una coincidencia, es parte de, de un reacomodo global, no, no lo sabemos, y como dijo aquel, como dijo Antofrito, no lo sabemos, ni lo vamos a saber, porque, pues, estas cosas... Y es que no te explican. No te explican, y bueno, habrá, accederás, habrá quienes se dediquen a hacer sus análisis y hacen sus proyecciones. Las cosas en común y... Exactamente, y bueno, ahí ya entras en otros, en otros terrenos de Toño Rocha. Bueno, pues, ya entrando a otro tema, y una de las cosas que había quedado ahí, Toño, y que te comentaba ayer al final del segundo, del segundo bloque, este ajuste ya, ya ahora sí materializado, porque la semana pasada todavía incluso cuando solicita licencia, cuando solicita licencia a su... no solicita, sino más bien cuando ya le autorizan, le aprueban la licencia el pasado jueves, en el pleno a Aldo Márquez, este, digo, en ese momento todavía no, no, oficialmente no se sumaba al gobierno, esto ocurrió ya el fin de semana, digo, oficialmente porque fue el primero, el primero de octubre fue cuando surte efecto esta licencia, pero bueno, llamó la atención este, este, este cambio, digo, aquí comentamos, pues, varios asuntos, un cambio que significa un regreso, este, comentaba, comentaba yo que este, esta designación de Aldo Márquez como subsecretario de Desarrollo Social y Humano, digo, si tú pones el nivel de, pues, de protagonismo de lo que puede ser, me parece, me parece a mí, que ser diputado, pues, tenías una mayor oportunidad de, de, de lucimiento, por, porque, bueno, finalmente era de los, evidentemente, consentidos por, por que sea presidente de la Comisión de Turismo, porque cuando proponía una iniciativa, pues, este, en la metodología le definían, pues, ciertas ventajas, aquellos foros itinerantes para la ley de turismo, en fin, ciertas prerrogativas, que ahora, bueno, ser el subsecretario de Desarrollo Social y Humano, pues, finalmente, pues, eres, no, no está, no eres el titular. Así es. Ya veremos, este, cómo, cómo se, cómo se desenvuelve, ya es sobre la marcha en esta dinámica, Aldo Márquez con Jesús Oviedo. Por lo pronto, digo, a mí me llama la atención, en temas de formas, pues, la despedida que, que tuvo, que sí coincidió con, con un tema que ya tenían planeado, el Guanajuato en, en, en el Congreso, etcétera, etcétera. Pero sí me llama la atención que está, este cambio, sobre todo, en esta proyección que hay al 2024, y si Jesús Oviedo es uno, es el delfín del gobernador, si tiene aspiraciones, si tiene realmente intención de ser, que de pronto pareciera no mostrar por el estilo que tiene, y quizá sea esa, solo una percepción. Pero al final de cuentas, sí, sí me parece, me llamó la atención este, este, este cambio, y ha llamado la atención, porque, pues, finalmente, Aldo Márquez no es un personaje, tampoco, cualquier. Yo lo que pude checar, Miguel, es, bueno, es el tema de que más que un asunto, que, 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 por supuesto, cualquier cosa que se haga o se deje de hacer, tiene una, no solamente una connotación, sino un impacto en la política, o en la, en la, en la aspiración política de algunos, no, pues, es indudable, sí, es un tema que tiene que ver con la secretaría, es decir, la secretaría tiene, eh, algunas dificultades, Aldo ya había sido secretario, subsecretario, no sé si en esa. Sí, no, ah, no sé, no sé si, no sé si en esa en particular. No, creo que en la otra, ¿no? Este, sí, es que hay dos, dos, son tres subsecretarías en desarrollo social y humano, pero creo que si no era, es esa que está ocupando esa cartera, concretamente la que ocupaba antes. Que esta cartera, según dicen, y el propio gobernador lo dijo, lo dijo el día del Congreso, es una cartera, les dijo, a ver, para los alcaldes, es el que se encarga de, que los alcaldes repartir los, los, los dineros a los municipios y los programas de Contigo, sí, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, sí. Me parece que es un asunto que tiene como fin fortalecer la, 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 la propia secretaría. Sí. Y una vez que esté fortalecida la secretaría, podrías fortalecer al secretario, ¿no? O sea, si no puedes tener un secretario fortalecido con una secretaría sin, sin fortalecer. Yo obviamente no he platicado con Aldo Márquez, no creo que la decisión le haya. Gustado. Que haya dicho, ah, vamos a, ¿no? No, Sergio, no creo que se haya hecho, ay, yo estaba así, te esperaba este cambio. Sí, no, pero pues me parece que eso muestra también la, 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 el, el círculo cero del gobernador, es un círculo, pues, una. Y que además pones a alguien de tu confianza, de tu confianza, de tu confianza en posiciones que te interesan. Sí, claro. Que es, que es esa, no sé ni siquiera quién estaba ahí en esa subsecretaría. Javier. Ah, ese es el enroque, ese es el enroque, ese es el enroque, que se va para, el cambio, digo, y creo que sí, tiene la decisión de fortalecer la secretaría, pero creo que también es una visión, pues, también a mediano plazo. Sí, claro, digo, o sea. Y qué es, qué es lo que buscas en el 2024 y con quién lo buscas, que es una situación para mí fundamental. Sí, digo, yo creo que el gobernador, por supuesto, está muy interesado en decir quién va, quién lo va a suceder, de hecho, creo que lo va a tomar la decisión, sí, pero está más interesado en que los temas de medición, porque uno de los temas que más se miden, perdón, que es desarrollo social y desarrollo humano, pues le vaya bien a la hora de determinar, ¿no?, que esa parte es importante. Sí, ahora, ¿le das tu cabida, o sea, a estas, sí hay quien ha dicho, y bueno, no sé incluso a quien, que si pudiese pensarse en que el propio Aldo en algún momento pudiera ser secretario de Desarrollo Social, que es como una especie de paso previo y que, digo, falta, o sea, pero, pero, pero. Si gana el PAN en el 2026. No, pero no, pero de cara al 2024, no, 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 entiendo perfectamente que en el 2000, si gana el PAN en la gubernatura, podría ser el siguiente secretario de Desarrollo Social y Humano, pero como una enroque previo y que podía darse su llegada antes, que es, o sea, es decir, como una especie de paso. O sea, ¿lo estás diciendo en serio? No, bueno, yo, no, te lo planteo. O sea, la pregunta es, es un planteamiento serio, eso es que me dijeras, oye, ¿crees que el término puede ser propio? O sea. No, es que si es un planteamiento. Serio, o sea, ¿estás preguntando seriamente si Aldo puede? O sea, si tú, no, si tú crees que puede hacer eso. O sea, si me lo preguntas es porque tú crees que algo tiene esa... A ver, he visto, he visto, he visto, he leído a quién ha pensado, estoy pensando simplemente, estoy planteando una pregunta... Pues es que a mí me parece totalmente improbable. Ok, bueno, pues esa es la pregunta, nada más, lo he leído y te hago la pregunta, oye, ¿le das cabida a eso? Bueno, pues si me lo preguntas, si lo traes a la mesa es porque tú le das credibilidad, viabilidad, probabilidad, posibilidad... No, bueno, bueno, sí, Toño, ahora júzgame, si como quieras, simplemente te hago, si te lo doy como una posibilidad... Ok, ¿tú sí lo ves probable? No, no lo veo probable, simplemente lo leí en algún lado y te lo estoy planteando, nada más, ya la interpretación que tú le des, si yo le doy probabilidad es otra cosa. Yo simplemente lo planteo porque lo leí en algún lado y como muchas cosas que ves, que lees y que escuchas, te lo planteo nada más. Si no es, pues bueno, pues no es. Si me dices ingenuo por preguntar, bueno, sí, lo soy. No, sí, 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 yo por ejemplo creo que el candidato o candidata del PAN saldrá en Guanajuato de entre... Ernesto... Jesús Oviedo. Jesús Oviedo. Jesús Oviedo. Jesús Terco y yo, ¿verdad? Sí. Jesús Oviedo... Lidia Deniz. Lidia Deniz, Erandri Bermúdez, Alejandra Gutiérrez. Ahí podría colocarse... O sea, a ver, ¿tú le consideras alguna posibilidad a Erandri Bermúdez? Sí, claro, yo te lo he dicho aquí y lo dije que no sea así, claro. No digo que esté descartado. Este... O sea, y quizá Luis Ernesto Ayala ahí que si un día se decide a... O sea, si Luis Ernesto deja de estar sentado esperando a que llegue en Liga Noviez y queremos que tú seas... No, bueno, eso creo que no lo verán tus ojos. Y de Morena, pues nada más puede ser Sheffield o Antares. ¿No? O sea, tampoco es que el tapado es Roberto Vallejo, ¿no? O que Morena tiene como tapado a Tony Cabrera. Vamos a la pausa, ¿te parece bien? Adelante, Tony Rocha. Muchas gracias, Miguel Zacarías. 8 con 2, una pausa, regresamos. Regresamos, regresa. A sus fans, Rita. ¿Tú crees que tú? O sea, ¿tú crees que...? Pues no. ¿Tú conoces a todas las personas que te siguen en Facebook? Sí, claro, yo reviso y luego ya doy este... Acepto la amistad. Sí. Pero tú, Toño, ya... Tú, Toño, que tienes una legión de fans impresionante. O sea, ¿cómo vas a conocer a... No me suena. Pues claro, es normal que tú digas, no, no la conozco, aunque sea funcionaria de primer nivel. Bueno, ya nos llegó el... Lo que sí conozco ahora es el reporte de protección civil antes de que llegue totalmente la invasión migueleña. Sí, el pronóstico para este martes, aquí en el municipio, hubo una mínima de 13. Se espera que la máxima sea de 25. El viento con velocidades de 12, pero rachas de hasta 23. Cielo parcialmente nublado con intervalos de despejado en la mañana. En la tarde, incrementos nubosos y posibilidad de lluvia desde la noche hasta la madrugada. 70% de la probabilidad de lluvia es lo que trae consigo el pronóstico de... Ahí aparece con... Con. O sea, no puede ser. O sea, voy a sacar una foto. Voy a hacer una foto el fin de semana próximo y ahí va a aparecer. No puede ser. O sea, ya es la jonjolí de todos los moles. Es que va a ser. No puede ser. Bueno, a ver. Miguel Ángel, aviéntate lo que tienes que aventarte y luego ya. No, pues tú. Y teñes, aviéntate después. Cobramos. Ah, ok. Perdón. Disculpe. Bueno, sí. ¿Te quedaste sin batería, Toño Rocha? Me quedé sin batería. En Centro de Servicio LTH, en Air Max, tenemos hasta el 25% de descuento o 12 meses sin intereses. Además, te ofrecemos servicio a domicilio gratis los 365 días del año. Guarda nuestro WhatsApp, 477-130-5650 o marca al 711-1600. En LTH, en Air Max, somos expertos en baterías. Perfecto. Miguel Ángel Zacarías, ni casi 8 con 48. Gracias, Toño Rocha. Después de que irrumpen ustedes. Oh, pero. De una manera. O sea, hay que pagarte, Miguel. Oye, a ver. ¿Vas a enseñar tu chamarra? Sí, ahorita. La del estributo, señor. La del estributo. Porque eso es un anuncio. Además, es una primicia porque ya lo dijeron hace unos ratos esta banda británica. Bueno, una pregunta, como luego se dice en las redes sociales, a propósito de lo que como dicen en las redes sociales, para ser compas con todos los que, como yo, tienen hijos adolescentes, a partir de los 12, 13, 14, 15 años, porque decía la alcaldesa, que están pendientes de las redes sociales de su hijo, que casi todos nuestros hijos tienen un teléfono, ya tienen redes sociales, tienen Instagram, tienen, casi todo, Rita. Sí, a la mía le faltaba. A ver, no, Rita, a ver, tú ya tienes nueve años. Dije de adolescentes. Mientras no tenga 19, tú no hay de celular, Rita. 12, 13, ya la veré. Ya la veré. ¿Cuántos le revisamos el teléfono a nuestros hijos adolescentes? Pregunta así, para hacer compas. A ver, ¿quién dice? A ver, ok, déjame checarte. A ver, de repente, ¿cuánta edad, a qué edad? Bueno, no, a partir de los 12 años, de los 13 años. De los 12. Dile a tu hijo, o sea, ¿quién le decía a su hijo, hija, pésame celular, déjame revisar a quién contactas, tus chats, quiénes son tus contactos. Pero más que eso, Miguel, no tengo ni la más remota idea, me imagino que la nueva clase consideraría eso como una violación a sus derechos íntimos, individuales, tecnológicos Y aunque lo hicieras, y aunque lo hicieras, lo puedes hacer, yo digo como, o sea, una vez. O sea, la siguiente vez, pues tu hijo, tu hija, como se dice en nuestro pueblo, se previene y empieza a generar, pues, candados para que veas lo que tienes que ver nada más. Si te van a revisar el celular, o entonces se va a hacer... Es interesante el planteamiento, este, de... Sí, yo no creo que la revisión sea la mejor arma, ¿no? Exacto, sí, no es tal como tal la revisión. Pueden acceder a las redes sociales no solo en su celular, o sea, a través de computador. Sí, no, pero incluso el propio celular, o sea, me parece que hoy... Sí, lo más común es el celular. Es, pues, estar pendiente, es la plática directa, más que estar, sí, pendiente... Es hablar con ellos. Exacto, sí. Hay quienes, hasta les da pena, o sea, o no quieren ni siquiera ser tus amigos... No te agregan en Facebook. Exactamente, o sea, o te bloquean, esto, te silencian, o lo que, como cualquier truco, este, que pueda, este, tener hoy las redes sociales... ¿Ya te silenciaron, Miguel? No, no lo sé, porque no lo sabes. O sea, tú puedes silenciar a alguien en redes sociales y él no lo sabe. O sea, y tu hijo, tu hija, lo puede hacer y tú no te das cuenta, porque eso no aparece, no aparece una... No te aparece a ti una notificación de que está silenciado. Bloqueado, sí. O sea, eso sí está... No te han bloqueado todavía. Porque no puedes ver. No, no he llegado a esos niveles. Pero sí, digo, y no es en detrimento de lo que dice la alcaldesa. Me parece que es una sugerencia muy pertinente. Claro. El tema es que no es como una revisión, no es como revisar la mochila. Bueno, entonces, ¿cómo vas, cómo resuelves tú esa probabilidad de situación crítica? Solamente, este, un diálogo directo y preguntando. Constante. Constante. O sea, no puedes indagar... Advertirles cuáles son los riesgos. Sí, o sea, y que estén conscientes de eso. Porque tú te preguntas, yo me pregunto, por ejemplo, una... Como esta niña, o sea, ¿cómo llegas a esos niveles? De que te contacta alguien y que nadie lo sabe, lo contactas y luego terminas cayendo en esa relación o como se llame. Este, sí, sí deben pasar muchas cosas, violarse muchos filtros de cuidado que tienes y que, insisto, van más allá de la simple revisión. Yo creo que la técnica es otra, pues es preguntar, preguntar. Y aún así te puedes, o sea, te llevas sorpresas o se te va algo y no te das cuenta de ciertas cosas hasta que ya las tienes encima. O sea, ni siquiera eso te garantiza. Oye, el tema de las redes sociales es muy complicado. Es todo un reto, insisto, para los... O sea, ya pensar en no darle celular ya es... Sí, porque la forma en que, o sea, digo, si ya esto es un chico o chica de secundaria, habrá otra manera de que lo haga. O sea, es decir, quitarle, decirle no. Y habrá niños, niñas, adolescentes que no les gusta, no les llame la atención. Y, pues, ahí no hay problema, conozco a los que no les llama mucho la atención o que de vez en cuando, digo, que no tienen mucho contacto, que ocasionalmente son los menos. Ah, mira, dice Pepe que a su hijo de 12 años él sí los revisa. Les caen auditoría sorpresa y no deben tener contraseñas o pena de perder su teléfono. Sí, sí, este, y es probable, este, ahora este es un tema, este... Que tampoco eso le asegura, como tú bien comentas. Exacto, o sea, eso para mí no le asegura porque hoy los adolescentes van más adelante que uno. Me parece que puede ser algo y puede funcionar. A mí no me parece que sea, porque no generas, a mí me parece que es mejor generar confianza que generar, este, porque es una medida, pues, finalmente, que en donde ejerces tu autoridad. No autoritaria, ejerces tu autoridad la que tienes, porque es tu hijo y es un menor de edad. Claro, y tú le pagas el teléfono. Exactamente. Pero, luego ellos se dan mañas, y esto también es una carrera contra el tiempo. Tiene 12 años. Le faltan 6 años para ser mayor de edad. Toda, toda, toda. En un año platicamos, en dos años platicamos, en tres años platicamos, o sea, yo creo que siempre es mejor generar esa, la confianza. Y te digo que, luego, aún así te das, te lleva sorpresas, porque así me ha pasado, o sea, luego te enteras de cosas, tú crees que tienes una muy buena comunicación, resulta que a lo mejor la tienes, pero... Pero tampoco es una, oye, tú esperas una comunicación... ¿Qué? O sea, absoluta. No, 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 pero hay detalles que dices, ¿cómo se me fue esto? O sea, ese es el punto. O sea, ese es el punto. No, claro, nunca... No, yo creo que, digo, no sé... No, o sea, digo, hoy, que tú sepas, que tú conozcas, como antes, yo creo que, yo creo que en mi adolescencia, mi mamá, creo que conocía todo de mí o mi papá, en su momento. ¿Conoce? Sí, o sea, digo, o sea, decir, no tenías, o sea, cosas delicadas o cosas que luego, o sea, mis amigos, o que sí, que sí, que sí, te gustaba alguien, o sea, ese tipo de cosas. Y hoy, bueno, pues, este, la modernidad, cito a mi madre, la modernidad nos hace enfrentar con ciertas cosas. Es un tema, este, preocupante y apasionante al mismo tiempo, este, porque al final nosotros mismos, este, como padres, les conducimos a esos. Claro. O sea, no llegaron solos. Claro. O sea... Tú les pagas el teléfono. Exacto, uno les da el teléfono. A uno es a la que le dicen, ay, mira, qué curioso se ve, mira, el niño tan chiquito ya con el celular. Y mira, después dices, qué curioso se ve, la chica, y no le puedes quitar el celular, ¿no? Sí, es un tema, siempre me da mucho la atención ese tipo de cosas y... Pero el tema está ahí, por eso es lo que decía la alcaldesa, es un tema que hay que mantener, o sea... No, no, la alcaldesa, la alcaldesa, o sea, tiene razón de que hay que estar al pendiente de eso. Hoy es todo un reto, es todo un reto y más con las ocupaciones y la vida que llevan los papás de hoy, o que llevamos los papás de hoy, en donde el trabajo, los amigos, las actividades, nos absorben y luego, este, se te olvida que... Así como tú que un día te dijiste, este, tengo, eh, tengo 20 minutos, ni me di cuenta y pasé 20 minutos en el TikTok. Ok. Así nos pasa de pronto y, 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 si nosotros, como adultos, que se supone que tenemos gobierno sobre nosotros... Pero ya juré, ya no lo vuelvo a hacer, o sea, ya dije, ¿qué onda? Y ya, pues ya me corregí el problema, ya no vuelvo a TikTok 20 minutos. O sea, ya no lo, ya no lo consultas. No, ya no. Digo, pues lo, sí veré uno ahí de... Ajá. Pero no... Pero bueno, pues es, es un tema ahí interesante y, bueno, ya lo... Sí. En fin, Toño. Oye, nada más es, es probable, por lo que sabemos, que Araceli Cabrera sea la nueva secretaria... Directora. Directora. Sí, la secretaria es Alma Cristina. Perfecto, la nueva directora de... Desarrollo Social. En lugar de Silvia. Sí, hoy lo sabremos, hay un evento a las 10 de la mañana hoy, específicamente. Que ya estuvo, yo seguro que ya estuvo ahí en el municipio. Sí, en el, en la plantilla de la alcaldesa en el 2000. Ajá. La chica, ahorita hoy nos tendrá datos. No la, o ya ve, tal vez viéndola ya... Pero cumple la, cumple el requisito hoy importante en desarrollo social. ¿Cuál? En un millón. Conoce a Aldo Márquez. ¿Sí? Pues no sé, no sé. No sé, no sé. Es una especulación, Toño. Simplemente estoy especulando. O sea, si tiene foto con Aldo. Tiene foto con Aldo Márquez. ¿Pasa? Ok. Bueno. Digo que el tema era ese, ese asunto de que esta es una posición que es importante para el municipio, pero también lo es para el Estado y también lo es, le decía Rita hace rato, para el propio partido que gobierna. Sí. ¿No? Sí. Ahí, en esa dirección, y Silvia era una mujer... Muy activa. Muy activa. Muy capaz. Y con mucho tiempo en esos movimientos. Mucho tiempo y que no se metía mucho en asuntos. Sí. O sea, es lo que tenía que hacer y punto. Es interesante cómo se está conformando el equipo de desarrollo social y que yo creo que son a cambios que están, o sea, lo estatal y lo municipal creo que no están desvinculados. No, no, por supuesto. No, no, claro. O sea, me parece que esto ya tiene mucho que ver con la articulación que está haciendo el propio gobierno. Habrá que ver cuáles son las tareas que ahora va a desarrollar Silvia de Anda en gobiernos del Estado. Así es. Creemos en dónde pudiera estar, ¿verdad? De acuerdo. Así es. Vamos con la de Estributo, Toño Rocha. Viene Miguel, viene la de Estributo. Porque hoy venga mi estimada Mariana. Y es que hace unas horas, The Pet Mode, esta banda británica, anunció su nuevo disco. Se llama, el título del disco es Memento Mori. Es una frase, según aquí veo, tú eres un hombre muy culto. Recuerda que morirás en español. Es una frase latina que recuerda la multaridad del ser humano. Se llama el nuevo disco de The Pet Mode, que inicia, gira el próximo 2023. Y aprovecho para presumir mi nueva adquisición, Toño Rocha. Tu nueva adquisición. Mira, qué bonito. O sea, tu camisa es la vieja adquisición y esta chamada. Esa es la nueva adquisición. Sí. Marco. ¿Este eres tú? No, es un playing de año. Es uno de los discos de The Pet Mode. ¿Para la marca de la chamada? La marca no. Es nueva y ya te la madreaste. Así es, Toño Rocha. Así es, Toño Rocha. Ya viene así. Perdóname, Miguel. La marca no es marca, es chamara del pueblo. Ah, ya viste la marca chamarra del pueblo. Pues así le costó, carísima. De pueblo. 9 con 1. Gracias, Miguel. Gracias, Toño Rocha. Pausa, regresamos. Pausa, regresamos. Pausa, regresamos. Pausa, regresamos. Pausa, regresamos.